La ciudad de Alicante se verá afectada por la alerta amarilla por fenómenos costeros y lluvias que ha decretado la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada de hoy miércoles. Una alerta amarilla que afectará especialmente al litoral sur de Alicante. Durante la jornada de hoy se esperan lluvias que se mantendrán hasta esta tarde y no se descarta que al finalizar la noche se produzcan tormentas. En cuanto a los termómetros no experimentarán grandes cambios. Las máximas se mantendrán en los 20 grados y las mínimas no sobrepasarán el valor de 15 grados. Ya de cara a los próximos días nos esperan días nubosos y especialmente el viernes se esperan precipitaciones. Las temperaturas oscilarán valores entre los 20 grados de máxima y los 12 de mínima.